Con su nuevo comercial, Frosta quiere hacer tabla rasa con su pasado. El mensaje es que todo en Frosta es sustentable. Hasta la última zanahoria. El jefe de marketing sigue el rodaje. El anuncio debe transmitir la idea estratégica que los directivos de Frosta adoptaron hace 10 años cuando la empresa se renovó. Hasta entonces empleábamos unos 200 aditivos y teníamos la impresión de que todos nuestros productos habían igual. Así que decidimos que había que recuperar el sabor de los ingredientes, olvidar la tecnología alimentaria y volver a la cocina. Una idea que corre el riesgo de quedarse en un mero lavado de imagen. ¿Y qué quiere decir sustentable? En su fase de pruebas, Frosta cambió a los ingenieros por cocineros. El reto era redescubrir el sabor de los alimentos. Te das cuenta de que muchos de los aditivos que se emplean no son necesarios en realidad. En aquellos momentos, sobre todo, el glutamato. Hace 15 o 20 años se añadía a cualquier plato. Se impuso su empleo por inercia sin que en realidad fuera necesario. El cambio obligó a Frosta a invertir, para empezar en maquinaria. Como este molino de sal, necesario para no añadir antiaglomerantes. También hubo que invertir en mano de obra. Las especias se mezclan en la propia empresa en lugar de comprar compuestos ya elaborados. Eso implica mayores costos laborales. Los primeros años tras el cambio fueron difíciles. En 2003 se hundió la facturación. Cuando comprobamos que no iba bien, llegaron los bancos exigiendo avales. Disminuyeron los beneficios y hubo incluso una fase en la que tuvimos que despedir gente. La quiebra parecía inminente. ¿Había sido una apuesta demasiado ambiciosa? ¿Era ese el precio de ser un pionero en la producción de alimentos sanos en Alemania? Nos empezamos a preguntar si la decisión había sido la acertada. Si ofrecer productos naturales respondía a una demanda real de la gente. Hoy sabemos que sí, que existe esa demanda, pero que hace falta perseverancia. Es cuestión de voluntad y de saber qué quieres. En nuestro caso decidimos adaptar la tecnología al producto y no al revés. Durante mucho tiempo el proceso productivo dictaba cómo debían suministrarse los productos. Nosotros cambiamos eso. Para ello hubo que reescribir la filosofía de la empresa. Se sustituyó el secretismo por la transparencia. Se pasó a establecer el origen exacto de cada pieza de carne y verdura. La renovación afectó también a la electricidad. Se decidió que vendría solo de energías renovables. La constancia acabó siendo recompensada. Año tras año mejoraron las ventas. De regreso al estudio de rodaje. Frosta invierte mucho en anuncios de televisión. Y lo hace sin doble moral. Los directivos reconocen que con la sustentabilidad también pretenden obtener beneficios. Hemos logrado reducir nuestra factura eléctrica. Sustentabilidad significa también ahorrar costos y por lo tanto es un argumento económico. Los productos de Frosta son un 10% más caros. Pero el consumidor lo acepta. Es decir que vender sustentabilidad sale a cuenta. Es decir que vender sustentabilidad sale a un 10% más caros.